Julio, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias. Para apoyarnos están esta tarde nuestros especialistas, que son Fraga Hostos, sanatóloga, y Valeria Ortiz, abogada. ¡Qué guapa! Se trajeron todo hoy. ¡Qué bárbaras! ¡Qué colores traen, eh! No, si te digo, deja esto de la tele. Gracias. Julio, ¿por qué aceptar tú como papá, como caballero que eres, un trato semejante? Es decir, tú eres viudo, ¿correcto? Correcto. Tu mujer trascendió después de un año de luchar contra el cáncer. Es correcto. Tus hijas hace cinco años tenían nueve y doce años de edad, respectivamente. Ok. Sé que ustedes han vivido siempre con tu mamá. Sí. Que es la abuela de tus hijas. Claro. Siempre. Siempre. De pronto aparece Mónica en tu vida. ¡Qué padre! Tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Claro. Sin embargo, ¿por qué permitir, no que Mónica, que quien sea, te condicionen una relación, un matrimonio, lo que sea que signifique tu relación con Mónica, pero que dejes a tus hijas un año y mientras ustedes dos ven si la hacen o no la hacen, y no te parece como muy fuerte para las niñas, porque al final del día ellas están viviendo un duelo, al igual que tú, y son duelos distintos, ahorita lo hablaremos con Fraga. Claro, claro. Pero luego el papá también, o sea, lo que leen los niños o los adolescentes a esta edad es, mi papá me abandonó, o sea, no es me dejó con mi abuela, mi papá me abandonó, mi mamá ya no está, prefiere a su esposa, Dios, o sea, muchas cosas pasan por la mente de las criaturas, ¿no? Sí, pues fue por amor, Rocío. Yo acepté esa condición a mi esposa. ¿Y tus hijas? Pero lo que pasa es que yo quería rehacer mi vida y ella me pidió de condición un año de nosotros, solos, como pareja, y pues yo se lo di para hacer una familia, un núcleo familiar. Te pregunto, ¿tú crees que el amor que dices tener por Mónica es igual, es equitativo? Es decir, ¿que tú recibes lo mismo de parte de Mónica? Sí, ella se ha portado muy bien, porque nosotros... Yo no creo, y te voy a decir por qué. Y no es para desanimarte, ¿eh? Alguien que ama está dispuesto a aceptarte como eres, con lo que tienes. Si tienes hijos, bueno, con los hijos, alguna enfermedad, lo que sea que exista a tu alrededor. Ahora, no digamos, Fraga, los hijos, que son sumamente importantes ahora. En esta situación, Dios mío, o sea, yo no solamente los abrazaría con todo mi corazón, sino sería muy comprensiva y muy sensible, ¿no? Con ellas, en este caso son dos niñas. Claro, y compasiva, porque pues están sufriendo un duelo, la pérdida de su mamá. Creo que aquí luego se confunden mucho los tipos de amor que puedan haber, Rocío. Y cuando hay una familia reconstruida, eso sucede. Cuando tú estás aceptando una relación de pareja donde ya hay hijos de otro matrimonio, pues esa es tu realidad y no la puedes cambiar. Entonces, si no lo vas a aceptar, entonces, ¿qué haces ahí? Sí, pero en este caso, posiblemente ahora que hablemos con Mónica, tendrá ahí unos temas, Mónica, del pasado que seguramente no la dejan como realmente descubrir el amor que le debe de tener a tus hijas, porque como te dijo Rocío, el amor es la entrega total. Si a ti te ama, también debe de amar a tus hijas y aceptar que tú ya traías una historia previa a esto. Claro, y digo, de entrada, si vas a conocer a alguien y si ese alguien tiene un pasado, tú también lo tendrás, porque ya tienen cierta edad. Perdón, pero sí me aceptó, sí salíamos juntos, tuvo muchos gestos amables con mis hijas, por eso también me enamoré de ella. Una vez fuimos al cine, yo no tenía mucho dinero, compré un combo para todos, ella me dijo, no, cada quien el suyo, ha tenido así gestos con ellas muy lindos. Yo por eso me enamoré y acepté que viéramos juntos un tiempo, un año, y ya después traerlos a nuestra relación para conjuntar el núcleo familiar. Sin embargo, yo creo que a lo mejor tú pudiste haber explorado la posibilidad de decir, oye, ¿y por qué no podemos incluir a las niñas desde un principio? Porque si no, de verdad, o sea, si fuera otra la situación, creo que no importaría tanto, pero en este caso, pues todo lo que tienen las niñas son tanto a ti como a la abuela. Pero también tenía derecho ella a que yo la tomara en cuenta, porque si no, también, ¿dónde queda ella para que yo también acepte sus condiciones para estar juntos? Ajá, es que mira, yo creo que hay que separar, ¿cierto? Cierto. Ella tiene todo el derecho, y tú por supuesto, de ser feliz con Mónica, pero ella, además, sensibilidad como mujer, en su esencia, debe de entender que tú también estarías mucho más tranquilo, más cómodo, etcétera, etcétera, más feliz teniendo a tus hijas contigo. Por supuesto. ¿Te preguntaste acaso sobre la posibilidad de que incluyera a las niñas? Lo intenté, pero la verdad, le hice caso a ella, me ganó, y pues ahora estoy sufriendo las consecuencias. Te ganó, bueno, cuando menos es un avance, ya reconoces algo. Estás sufriendo las consecuencias porque ahora resulta que tu hija, como huyó, ¿verdad? Después de que la desgreñaron, literal, Valeria, o sea, afuera de la casa, estaba con un galán haciendo lo que esté haciendo, digo, yo no justifico, ¿verdad?, absolutamente nada, pero tampoco se vale que por mucho que te estés tú acá dando un beso de esos fuertes tantito, llegue alguien, y en este caso sea alguien, sea la pareja de tu papá, con quien ya la traes como medio pleito casado, y te desgreñen, o sea, imagínate, o sea, que te saquen del carro, de la greña, te meta a la casa, te insulte, ni siquiera puedo decir públicamente todo lo que le dijo. No, no, ningún acto de violencia es justificado, y aquí lo peligroso es que por darle lugar a su esposa, usted pueda perder a sus hijas hasta legalmente, ¿no? Bueno, pero esa es la versión de mi hija, y ella, yo siento que está dolida, no creo que mi mujer haya llegado a tanto, solamente le llamó la atención, yo no creo que le haya hecho daño. Sí, y me dijo que solamente le llamó la atención porque yo le di permiso. Ok, ¿y a tu otra hija ya le preguntaste? Ya también. ¿Y qué dijo? Que sí le pegó. Ah, entonces fíjate, está poniendo en tela de duda, es que eso es algo muy sensible, de plano, si somos adultos, conocemos a alguien que como nosotros tiene un pasado, y que tiene hijos, y que tiene ciertas edades, o le entramos o no le entramos, Valeria, o no. Claro, sí, pues él ya sabía los antecedentes, ella tenía que saber que son adolescentes, que necesitan mucha comprensión, y que necesitan mucho apoyo, y si ella sigue ejerciendo sus actos de violencia, lo le repito, se va a quedar no sin una, sino sin ninguna de las dos. Sí, pero como le comento, no creo que les haya hecho daño, solamente les llamó la atención porque ya le di permiso que les llamara la atención para poner reglas en la casa. Ok.